E-e-e-e-e-e-o E-e-e-e-e-o E-e-e-e-e-e-e-o G, yo entro, sí Voy a improvisarte pa' que entiendas con el dampsal Pa' al ver pa' que entiendas como siempre la crianza Soy un yo te brindo y solamente improvisando Como siempre aquí en Río Cautas Yo te estoy cantando, ves C, C, sin estrés, subo yo el nivel para que entiendan cómo es, sí, así es que es G, un saludo a toda la gente, levante la mano, yo no veo presente Una huya, todos los de aquí, sí, sí, oh, sea, L, I Fiverr canta para que entiendan lo que te pasa Como siempre nuevamente yo no estoy en la NASA Esta es la tierra, sí, sí, va a cantar Para que entienda el Fiverr como siempre le gusta improvisar ¿Ves cómo es que es? Así es que se hace esto ¿Ves? J, D, Fiverr sin estrés Eh, 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 oh Dame con eh, 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 oh Dale duro, come Eh, 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 oh Sin miedo Ya, otra vez Así es que escúchame Como siempre yo voy a cantar Para que entiendas como siempre con el mismo de este danza ¿Ves? ¿Ves? Sin estrés ¿Cómo es que es? Me coliguero que fuerte que duro cantando, te al revés Así es que llega Fai, Fai, como siempre Pazones para que entiendan, me gustan improvisando Right, why? Sí, así es que van las cosas Van a pasar lentamente Voy a cambiarte yo el ritmo Pa' que entiendan como siempre me lleno de optimismo Un saludo a todos los que ganaron Sus premios, yo quiero felicitarlos De corazón a la gente de medallo Sí, en tarima no me callo Sí, como siempre me joda Un saludo como siempre ya tú sabes Fai va a llegar Ustedes van a cantar el coro porque dice así Cómo va Dale J.D. J.D. Ok, déjalo ahí, Nauma Sí Vámonos, quédalo Déjalo ahí, J.D. Ok J.D. J.D.